A ver, María, María, eh, tolas, María, tú te acuerdas de las respiraciones y todo eso, ¿no? Entonces, pues habéis dado un golpecito con el coche, pero no ha sido nada, ¿no? Porque mamá ha venido, estamos todos allí, a ver... Sabes que yo también, mi madre se chocó sin querer con la columna y no lloré. Hombre, pero María se ha asustado porque ha venido más tarde, han tenido un golpe, han tenido que estar haciendo los papeles del coche, ¿no? Y se ha quedado un poco asustado. ¿Os han dado dos coches que estaban detrás? ¿Os han dado dos coches que estaban detrás vuestra? No, nosotros les habéis dado a ellos. ¿Vosotros les habéis dado a ellos? No, cuando nosotros veníamos, ellos estaban parados. Sí. Y uno, como direccionada nuestra, ¿no? Pero parados. Los amos chocó con él y una que te lo activan en el catín. Luego el otro, se irá a chocar y se irá a pintura en el latín. Fíjate. Pero lo importante de estas cosas es que nosotros estemos bien, porque un coche... Y si, al que está dentro de nuestra, se irá a pintura en el latín. Fíjate, para nadie le ha pasado nada, ¿no? Ni a los que iban dentro de los otros coches, ni a ti, ni a ti, ni a ti. No, porque estaban parados. Ni, por eso, pues eso es lo importante, porque lo importante es que ya, os sabéis que estáis todos bien y un golpe, pues ya, pues no pasa nada. El coche va al taller y va a verla. Es como cuando nos hacemos una herida. Mamá pone ahí una tirita, papá, o el médico si es más burda, y luego, tranquilamente, ¿no? Pues el coche es lo mismo, se va a... Mi padre se ha quedado con el coche. Claro, el papá... El taller es como el médico de los coches. ¿Qué más? Eso es, exacto. El taller es como el médico de los coches. Entonces, lo llevan, lo curan y ya está. Esta raja me duele mucho. Y María ha sentido un poco de pena y por eso venía llorando, pero ya sabe que pasa nada, ¿verdad? Entonces María... Entonces María... Venga, lo podemos hacer con María para desnudarla. Sí, despadito. Nosotros lo hacemos contigo y tú solo respiras. Venga, lo vamos a respirar todos dos veces y ya empezamos. Además hoy es el último día de los premios y todo, ¿vale? Entonces tú... Solo te relajas porque ya está. Porque papá ha llevado el coche al taller, que como dice Diego, es el médico de los coches. Y ya estáis todos ahí en el cole. Papá y mamá han ido a trabajar. Y vosotros os vais a la excursión y después de la excursión os recogen. Y ya está. Alegría. Entonces... ¿Os acordáis? ¡Papá y mamá ha hecho el trabajo! Cogemos aire por la nariz. Venga, lo vamos a hacer todos con ella, con María. ¿No? Sí o no, que siempre lo veis en ella. Os pido. Cogemos aire por la nariz. Vamos. Que no. Si no lo vas a hacer, por menos. Yo lo he cogido. No molestes a la gaita, no. Muy bien, aguántalo tres segunditos. Está muy mal, no. Pero dejala que estás haciendo las respiraciones, Diego. Si tú no la vas a hacer, no hagas, pero no molestes a la gaita. Muy bien, soltamos. Muy bien. Otra vez. Cogemos aire por la nariz. Lo aguantamos. Uno, dos, tres. Soltamos aire. María, bostezado ya y todo. ¿Ya estás mucho mejor? María. ¿Sí? ¿Ya estás bien? ¿Quieres respirar otra vez o ya estás bien? ¿Ya estás bien? El espeso.